Siga, siga por favor Germán, siga por favor Germán. Me dejaba hablar, bueno. Sí, bueno, por favor. La verdad, ella tiró esas pistas de que iban a ser tres hombres, ella, y que no va a ser un programa relacionado con farándula ni entretenimiento. Al parecer sería un programa informativo. O sea, va a ser otra cosa. En un canal de aire. ¿El repasador? No, no es el canal de Lambaré, dijo. Eso ya aclaró. Ahí hay tres hombres. No tiene nada que ver con ese canal. Es un programa nuevo, ¿no? Un programa nuevo. ¿Dónde va a ser eso? ¿Puedo decirle, canal? Diga, pero vos... Mira, si vos sos periodista y vos nos estás contando, estás faltando a tu profesión, por favor. Bueno, al parecer serían GEN TV. Ah, GEN TV. GEN TV. Ajá. GEN TV, ya. Y iría al mediodía, serían dos horas de programa. Y sería, sí, deja la farándula y sería radio con televisión. Es decir, ¿viste la cabina de radio? Sí. Que bueno, enfocan. Eso sería. Radio con televisión. Pero sería algo más, digamos, informativo, porque es que no es exclusivamente informativo. Ahora, ¿qué tipo de información? Porque la farándula tampoco deja de ser información. O sea, está la información de espectáculo también. Claro. Porque yo, siendo un noticiero, no la veo a esta chica. Hay que ver si le va bien. No, 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 no.